Recordamos cariñosamente a Andrés en el día de hoy, Andrés con Argelica también. Muchos de los que he platicado últimamente coincidimos en que además Andrés nos hacía sentir siempre especiales. Éramos su amigo, su amiga especial, siempre muy cariñoso. Andrés, como hemos escuchado, entendió la historia como asumir lo construido y lo padecido en ella. Y emprender las tareas que de ello derivan para seguir forjando la historia imprevisible que nos toca, el futuro. Y desde esta concepción el camino de Andrés se cruzó con el de muchos hombres y mujeres que con el rostro cubierto entusiasmaron y comprometieron profundamente su corazón. Con ustedes, a nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Comandante David. Buenas noches, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras y todos los presentes. A nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a nombre de todos mis compañeros, pases de apoyo, consejos autónomos y juntas a buen gobierno, quiero decirles también algunas palabras en este histórico momento. Hermanos y hermanas, acabamos de escuchar la vida, la historia y el trabajo de los hombres. No podemos decir en pocos momentos lo que hizo en toda su vida. Son historias, son momentos que puedo vivir en su vida. Hay muchas cosas que podemos hablar de él, pero en estos momentos quiero compartirles con todos ustedes lo que nosotros también sabemos, lo que nosotros también conocemos sobre la vida, sobre el trabajo de Duran Tres. Para nosotros los indígenas, para nosotros los zapatistas, son Andrés. Es un personaje con larga historia y con un profundo amor al pueblo. Él, como historiador y como alguien que se puso a caminar junto con el pueblo, conoció más de cerca la vida, la historia, la realidad y las luchas de los pueblos indígenas. Por esa razón, cuando nosotros los zapatistas, cuando nosotros los indígenas, nos levantamos en armas el 1 de enero de 1994, y él, su esposa Angélica, pues no podían quedar ajenos a la justa causa de la ruta de los pueblos indígenas, con que ya habían compartido sus vidas y sus trabajos. Entonces ellos, desde que nosotros los zapatistas nos dimos a conocer ante el mundo y ante la nación, ellos estuvieron más de cerca. Como historiador y como alguien que le interesa saber las luchas, las vidas y el proceso del pueblo, se entregaron más con los pueblos indígenas. Por eso decimos que don Andrés y Angélica siempre estuvieron muy de cerca con nosotros, sobre todo en los momentos difíciles, como por ejemplo los diálogos entre el EZL y el Ejército General, con muchos de los que están aquí presentes son sabedores de estos. Andrés y Angélica estuvieron al tanto de todo el proceso. para nosotros todo esto es algo que no lo podemos olvidar y nadie lo puede olvidar. Don Andrés y Angélica nunca se alejaron de nosotros, siempre estuvieron al tanto de todo el proceso de las luchas de la ZRN y del esfuerzo de los pueblos indígenas por la construcción de su autonomía en los diferentes aspectos, hasta en los últimos momentos de su vida. Para concretizar todo esto con Andrés y Angélica junto con otros, junto con otras personas, junto con otros hermanos, con otros compañeros, dieron el paso junto con nuestros compañeros para dar el inicio a lo que llamamos ahora la educación autónoma. Concretamente en el inicio de la escuela secundaria Reventa Autónoma Zapatista que ahora funciona en 90. Y ese trabajo de educación ahora ha sido importante en todos los pueblos autónomos, en las comunidades y regiones autónomas. Porque para Don Andrés la educación es algo fundamental. porque sólo de esta forma el ser humano se hace responsable de sus actos, de la vida, de las luchas, del proceso del pueblo. Por eso el esfuerzo que ellos hicieron, el trabajo que ellos demostraron con hechos es algo que no se olvida. Y otro de los trabajos que le conocimos a Don Andrés como aquí antes mencionaron, ellos hicieron el trabajo junto con otros compañeros y hermanos la traducción de los acuerdos de San Andrés en las distintas lenguas de los pueblos indígenas de Chiapas. esta ley para nosotros para los pueblos indígenas es lo que nos da paso para la construcción de nuestra autonomía. Ellos hicieron este trabajo con el objetivo de que todos los pueblos indígenas los hombres y mujeres que no saben o muy poco saben hablar lo que llamamos Castilla. La única forma para entender mejor es con la lengua materna. Por eso hicieron ese esfuerzo y lo reconocemos. tanto Andrés y Angélica también trataron de ayudar a los pueblos a los pueblos indígenas sobre todo a los pueblos en resistencia de buscar la forma como apoyarlos para que puedan resistir todos los soportes que vienen de este arriba. Como aquí se mencionaron aunque muchas veces lo vemos simplemente pues que es algo pequeño como la construcción de un puente que hablaban. Pero para ellos tenía un significado muy grande o que es parte de la lucha del pueblo o que es parte de la resistencia o que es parte de la forma de vivir y de resistir. Con Andrés como historiador también conservaron muchos archivos muchos documentos muchas historias de los pueblos indígenas pero sobre todo el proceso de la lucha de necesidad de rehenne. Y por todo esto y muchas otras cosas más para nosotros los pueblos indígenas para nosotros los zapatistas don Andrés fue y siempre fue un amigo un hermano y un compañero igual a Angélica su esposo a ellos don Andrés y Angélica los recordamos con respeto y valoramos su ejemplo que van a seguir vivos en nuestros pueblos. De por sí nosotros los pueblos indígenas y sobre todo los zapatistas a todas las personas que les con humildad con sencillez y con honestidad se ponen al lado de los pueblos se ponen al servicio de los pueblos sin ninguna condición nosotros los pueblos indígenas no podemos quedarnos sin agradecerlos siempre nosotros los reconocemos y no los olvidaremos por eso a don Andrés como Angélica Imbra siempre los recordamos con respeto y con honor porque son personas porque son hermanos porque son compañeros que les quisieron caminar al lado del pueblo no pidieron nada a cambio más que la esperanza de una vida por eso entonces nosotros los zapatistas nosotros los pueblos indígenas a don Andrés y a Angélica lo recordamos con respeto y con admiración podríamos decir muchas cosas de ellos pero hemos escuchado en estos momentos qué es lo que significa para nosotros qué es lo que significa para los pueblos indígenas para la nación y para el mundo muchos de los que estamos aquí lo hemos conocido más de cerca sus trabajos sus ideas y su amor al pueblo lo conocemos de más por eso hermanos y hermanas compañeros y compañeras no tengo más que decirles en estos momentos más que llevar nuestro corazón en nuestra mente pero sobre todo el ejemplo el trabajo que ellos hicieron van a quedar siempre pues gracias hermanos y hermanas por escucharme en estos momentos aplausos Gracias.